Saludarles esta noche en el contexto de la adoración. Estamos contentos de hablar del poder de la oración que nos lleva a la adoración. Cuando nosotros oramos y nuestra oración es contestada, nuestra inclinación, nuestra actitud natural es alabar y bendecir a Dios. Esto es lo más natural. Así pasó cuando pasaron el pueblo de Israel en el Mar Rojo y fueron librados de las manos del ejército de Faraón. Ellos cantaron con alegría, adoraron al Dios Todopoderoso. Y así pasó también en la Navidad cuando cantaron los ángeles, los pastores vinieron a adorar y los magos del oriente vinieron trayendo sus ofrendas. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Y hay sufrimiento, hay pena y dolor. ¿No adoraremos igualmente al Señor? Job nos señala lo siguiente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró en medio de su dolor y sufrimiento. Hoy hablaremos de esto con un hombre que conoce por experiencia lo que es la oración y qué es la adoración. Y nos contará cómo Dios contesta sus oraciones para que nosotros podamos adorarle y bendecirle. Quédate con nosotros al final para escuchar esta historia que nos llevará a la adoración, a la gloria de Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. La oración se centra en Dios. Dios no en nuestros problemas, no en nuestras circunstancias. Se centra en Dios. Y la oración nos guía a la adoración, la máxima expresión de nuestro amor y sometimiento a la voluntad de Dios. Esta noche vamos a platicar con el director del Seminario Teológico Adventista aquí en México, Juan José Andrade. Gracias por estar con nosotros, Juan José. Gracias, gracias a ti por la invitación, Esteban. Muchas gracias. Juan José, en tu experiencia como cristiano, tú has vivido la oración desde muy pequeño. Y has crecido en un ambiente de oración y de adoración. ¿Qué ha llegado a ser para ti en tu experiencia la oración actualmente? ¿Y cómo te ha llevado a adorar a Dios? Gracias, Esteban. Sí, fíjate que crecí en un hogar cristiano y tengo bien grabada en mi mente escenas, por ejemplo, cuando yo era niño, regresaba de la escuela, llegaba a casa buscando a mi madre, ¿no? Y hablando, mamá, ya vine. Y no había respuesta. Me acordaba entonces que seguramente estaba orando. Y sí, me iba yo hacia atrás y allá al fondo, entre un árbol de aguacate y uno de mango, normalmente ahí la encontraba orando. Así que esas imágenes de la oración me han acompañado a lo largo de la vida a través del ejemplo de mi madre. Y ya en mi experiencia personal, pues también, porque he comprobado que la oración, pues es la fortaleza de nosotros en todos los momentos de la vida. La oración no tan solo está en el contexto de la alegría o de pedir algo, también de agradecer y también de solicitar la fortaleza en los momentos de adversidad. Así que para mí, evidentemente, la oración ha sido la fuente de fortaleza en mi vida. Gracias a Dios por ello. Sin duda alguna, tú ves reflejado en la vida diaria el poder de Dios a través de la oración de fe. Cuéntanos alguna anécdota, alguna historia de tu vida. Gracias. Qué bueno que mencionaste eso de en la vida cotidiana, diaria. A veces uno espera que la oración es para resolver algunos grandes problemas que a veces tenemos. Tenemos una gran enfermedad, un gran problema económico o alguna cosa gigantesca. Pero la oración es una experiencia de comunicación con Dios permanente. Es una experiencia de relación personal constante con Jesús. Mientras uno camina puede hacer oración, mientras uno realiza sus actividades cotidianas puede hacerlo. Fíjate que voy a contar algo, puede ser que a alguien le parezca sencillo, trivial, pero para mí fue muy significativo. Y eso es lo importante. Sí. Recientemente, la semana pasada, mi carro se descompuso. Se descompuso. No quería entrar a las velocidades. La palanca se atoró y no podíamos mover el carro. Así que bueno, conseguí un mecánico, vino y le di una solución, pero temporal. Me dijo, ¿sabe qué? Tiene que llevarlo porque esto es algo más serio. Bueno, después de que él me lo medio arregló, pero me había advertido de que tenía que llevarlo a arreglar a la agencia, finalmente el carro se paró totalmente, al punto que no tan solo no podía meter la palanca, sino que no encendía el carro, no encendía. Y así que donde quedó parado, allí se quedó por dos días. Traje a dos personas que vinieron, le metieron mano y ninguno, y algunas personas expertas, y ninguno pudo resolverlo. Y me dijeron, ¿sabe qué? No, esto es asunto serio. Debe llevarlo a la agencia. Entonces, yo sé lo que significa eso, llevar un carro a la agencia, arreglar. Y cuando no estás en condiciones económicas favorables, pues resulta complicado. Así que, como ya era repetida el consejo, hay que llevarlo a la agencia, pues ni hablar. Tuve que conseguir los servicios de una grúa, y yo me fui en la grúa con el hombre, y llevamos el carro a la agencia. Cuando iba en el camino, iba orando, orando, orando constantemente. Le dije, Señor, Tú sabes que no tengo dinero en este momento. Y repito, la agencia, pues normalmente resulta más costoso. Pero el carro no podía moverse, la grúa lo tuvo que levantar y llevarlo. Así que íbamos, y yo iba orando, aunque iba platicando con él, en los momentos de que quedaba quieto, empezaba a orar y orar. Varias veces, Señor, Señor, manifiéstate, ayúdame, no tengo dinero, Tú sabes. Entonces, llegamos a la agencia, yo me bajé rápido, le dije, voy a hacer los arreglos para que reciban el carro. Y como el hombre sabía que yo no tenía recursos, y que posiblemente si era costoso no lo iba a dejar, me esperó, me dijo, lo voy a esperar, por si no, nos regresamos y lo dejo donde... Así que se esperó. Y mientras yo estaba adentro, por el cristal, observé cómo bajó el carro en la entrada, o sea, por donde entran y salen los carros. Yo dije, no, porque ahorita vamos a tener problemas, como el carro no se mueve, ¿cómo va? Si alguien necesita entrar o salir. Y yo estoy mirando desde adentro. Pues lo bajó allí, dije, wow, vamos a tener problemas. Y efectivamente, viene un carro y no podía entrar porque estaba el mío ahí. Así que vienen los de la agencia y de repente veo yo que lo mueven y lo estacionan. Y yo dije, ¿cómo fue eso? Así que me salí rápido y ellos vieron mi cara de asombro. ¿Usted es el dueño del carro? Y sí. Y yo, oye, ¿cómo lo movieron? Ah, pues lo destrabamos. Y le digo, ¿qué tenía? Pues está trabado. Pero, ¿cómo lo destrabaron? Entonces, ya me dijeron cómo lo habían destrabado. Y entonces pregunté, ¿qué es lo que tiene y cuál es el problema? No, pues, ¿sabe qué? Es una pieza, hay que cambiarle todo esto. Son 10 mil pesos de la pieza más la mano de obra. Hombre, ¿cuándo? Y entonces, pues al hombre que lo había destrabado le pregunté, oye, ¿cómo lo hicieron? Y me dice, no, pues mire, se le hace así. Y le digo, ¿entonces yo puedo mientras? Pues sí, si ahorita no lo va a arreglar, pues puede así. Así que me dijo, ¿cómo? Y entonces, pues yo me subí a mi carro. Le dije al de la grúa que muchas gracias. Así que me regresé a mi carro. Le di muchas gracias a Dios en mi viaje de regreso. Muchas gracias a Dios. Venía contento, venía alabando su nombre, porque realmente para mí era un problema muy grande, que se resolvió. Ellos lo resolvieron y no me costó nada, porque lo tenían que mover para que pudieran entrar los carros. Y lo consideraron como parte de su obligación de mover el carro. Sí, y a la vez me dijeron cómo se destrababa en caso de que volviera a suceder, mientras yo no arreglara la pieza. Así que, bueno, di muchas gracias a Dios en mi viaje de regreso. Amén, gloria a Dios. Y lo alabé porque Él se manifestó, me dio una respuesta conforme yo lo esperaba. A veces no siempre sucede así, pero en esta ocasión Dios fue maravilloso conmigo en ese sentido. Amén, amén. Queridos amigos, ustedes pueden ver cuán bueno y cuán poderoso es Dios. Por eso, invitamos a ustedes a que nos unamos a hacer redes de oración, grupos de oración, y se unan con nosotros para orar por los pedidos de oración. Envíenos al programa Sus Pedidos de Oración a los medios que están pasando en pantalla para que nosotros oremos. Y hay un grupo de hermanas y yo personalmente todos los días oramos por sus peticiones, por nombre, con todo el fervor que nuestro corazón pueda tener para que Dios manifieste su gloria y ustedes puedan adorarle, bendecirlo. Así como el pastor lo hizo en este caso, sencillo, sencillo, pero casi imposible para ti, ¿no? Sí, para mí era un problema grande, muy grande, ¿no? Y como repito, en mi viaje de regreso, yo venía dándole, Señor, gracias, qué bondadoso eres. Cómo en cosas tan pequeñas el Señor es tan misericordioso, nos da siempre evidencias. A veces no las vemos, pero nos da evidencias constantes de su amor, de su misericordia, de su interés por nosotros. Así que, pues, tenemos que alabarlo y tenemos que agradecerle. Fíjate, esa actitud cotidiana de oración te permite discernir cuándo Dios está actuando y poder adorarle, bendecirlo, como consecuencia de las grandes obras que Dios hace sobre nosotros. Nadie más lo nota, quizá, pero tú sí lo notaste y tú sí alabaste a Dios. Claro. Sin duda que tienes muchos otros motivos por los cuales has alabado a Dios en oración. ¿Podrías contarnos alguna historia más en breve? Claro, hay muchas, este, hay dos, voy a contarlas muy rápido. Mi padre y mi hermano hace muchos años estaban distanciados, todavía han tenido un problema y estaban distanciados. Uno entraba, el otro salía, este, el otro llegaba y el primero se iba. No podían estar juntos y era una situación muy compleja. Imagínate mi madre entre la espada y la pared, ¿no? El esposo, el hijo. Y estuvimos orando, orando, orando y pidiéndole a Dios que nos ayudara a buscar la manera, porque ni uno ni otro. Finalmente, este, en casa de mis padres siempre tuvieron perritos en algún momento. Y en esa ocasión habían perdido al perro que siempre había estado en casa, es decir, de viejo, había muerto. Y luego mi hermano había llevado una perrita, dálmata, chiquita, a la casa. Y entonces, este, pues, a todos les encantaban los perros. Un día que no había nadie en casa más que mi papá, la perrita empezó a correr y azotarse, como que no veía, este, las paredes y las cosas, y se chocaba y se lastimaba. Entonces, mi papá, aunque la perrita era de mi hermano, ¿no? Con el que estaba distanciado, pues, como vio que esto pasaba, este... Trató de ayudar. La trató de agarrar y en ese momento llegó mi hermano. En las circunstancias normales, él se habría metido a su cuarto, habría hecho otra cosa para no encontrarse con él, pero vio lo que estaba sucediendo. Así que se acercó y, ¿qué pasó? Y empezaron, sin darse cuenta, empezaron a platicar, agarrando a la perra. Juntos la llevaron al veterinario, en fin. Dios, de una manera que nosotros no hubiéramos pensado, este, ayudó para que, y resolvió el hecho de que ellos se pudieran, ¿no? Este, nuevamente. Y ni tuvieron que decir palabras, sencillamente. Eso fue... Ese evento que los... Los unió. ...los unió en ayuda de un animalito, ¿no? Los unió. Otra cosa. Maravillosa, sí. Me tocaba predicar en un congreso, me invitaron a un congreso a predicar. Me habían dicho la temática, pero cuando llegué, me pidieron que preparara, que si les podía dar un tema sobre algo que yo no estaba preparado. Y me pedían que eso era una necesidad. Así que me puse muy inquieto, pedí tiempo y, bueno, me puse a preparar mi tema. Escribí, escribí. Y entonces, resulta que llega el momento de la presentación y cuando me estoy conduciendo al auditorio, al auditorio, me siento allí, empiezo a revisar, empiezo a revisar y no encuentro lo que yo había escrito. Mis notas. Era un tema que yo no dominaba y que necesitaba tener algo para guiarme porque no podía hacerlo libremente, ¿no? Necesitaba tener una guía. ¿Qué hiciste? Wow, entonces en ese momento me puse a orar. Señor, Dios mío, ¿dónde está eso? Y entonces mandé a pedir que fueran al cuarto donde yo estaba para que me trajeran ahí. Seguramente ahí lo había dejado. No encontraron nada. Y yo estaba en esa circunstancia, orando, orando, cuando vienen los encargados del evento y me dicen, pastor, qué pena, tengo algo que decir, tenemos algo que decirle, discúlpenos. ¿Qué pasó? Y yo, mire, ¿se acuerda que le pedimos una temática específica? Le digo, sí. Y me dice, mire, nos están diciendo que mejor por qué no nos hablas sobre... Y me dijeron otro tema que era algo que... Tú dominabas. Yo dominaba mi área, ¿no? El asunto del espíritu, profecía y eso. Entonces, este... ¿Lo respiraste? No, yo di gracias a Dios, le digo, hermanos, con todo gusto. Y di gracias a Dios porque realmente sentí que era una oración contestada. Amén. Realmente no estaba en condiciones de dar un tema cuando mi papel se había perdido, ¿no? Y justamente en ese momento que yo estaba orando, este... Tratando de recordar algunas cosas, vienen y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Hemos pensado que... Y me dijeron que mejor hablara sobre otra cosa, que les disculpara. Ellos no sabían... Los que me estaban diciendo esto no sabían, porque yo había mandado a un muchacho que fuera a la habitación. Así que, bueno, cosas tan pequeñas, pero en ese momento di muchas gracias a Dios y pasé al frente a exponer el tema que ahora me estaban pidiendo, pues, con una gratitud, con una gratitud y con una actitud de alabanza a Dios por sus bondades. Y yo creo que la expresión, la presentación, este... manifestó, ¿no? Que Dios en su misericordia había estado conmigo en ese momento. Dios es bueno. Todo el tiempo. Poderoso, vivo. Contesta nuestras oraciones y nos lleva a la sublimación del amor. Es la adoración. Yo creo que la oración y la adoración a Dios debe trascender cualquier circunstancia. No tan solo cuando, por ejemplo, lo del carro fue positivo, porque podían haberme dicho otra cosa. Lo de la predicación también pudo haber tenido otro. Por eso creo que la oración y la adoración deben trascender las circunstancias. Aparentemente buenas o aparentemente malas. En todo momento debemos orar y adorar a Dios. Amén, amén. Queridos amigos, mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos y alabanzas a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido con ustedes, porque hay muchas manifestaciones poderosas del Dios de lo imposible en ustedes. Vamos a escuchar un canto inspirador del ministerio SER, titulado Yahweh. Escuchemos. Gracias. ¿Quién es aquel que fundó con poder la tierra? ¿Quién? ¿Quién ordenó sus medidas y le extendió cordel? Mientras todas las estrellas no lo amaban con fervor? ¿Quién encerró al océano inmenso, dime quién? ¿Quién le vistió con las nubes y le ciñó también? ¿Quién le ordena el alba y le muestra su lugar? Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él reina y gloria, Él es Dios. Él es quien dio su conducto al torpeón y al rayo, hace brotar de la tierra la flor, y gloria, Él sostiene a sus criaturas, Nuestra vida, Nuestra amor. Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él reina y gloria, Él es Dios. Si, Él es la fuente de sabiduría, Si, Él todo puede y nunca fallará. Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él es Dios. Él es quien habla y todo cambia, Él es Dios. Él es quien habla y todo cambia, Él es Dios. Queridos, les invito a que oremos todos juntos para que Dios nos enseñe a adorar por experiencia en el marco de esta séptima conferencia bíblica relacionada con la adoración. También agradecemos a Dios por el grupo que tiene Olga Esther Núñez, de 15 personas que se han unido para orar. Y vamos a estar y estamos orando por este grupo. Si tú tienes un grupo que has iniciado de oración, déjanos conocer para que nosotros podamos orar por ustedes y podamos formar redes de oración que ni el mismo diablo con todas sus huestes de maldad podrán traspasar, porque la gloria de Dios nos protegerá. También queremos pedirles que oremos por China. Me refiero, el gobierno de China está restringiendo la libertad a los cristianos de adorar. Vamos orando por los hermanos de China, por los amigos cristianos de China. Olga Hernández, vamos a orar por ella, por Juanita Gutiérrez, por Obed Hernández, por la familia Ramírez López. Oremos por el pastor Daniel Álvarez. Oremos también por Rebeca Ruiz allá en Texas, Silvia Hernández. Oremos por el pastor Esteban Torres, Gabriel y Gabriela Orozco en Tijuana. Por la mamá de Polo Mayo, le llamamos mamá Queta, por favor ayúdenos a orar. Tiene 97 años y está en sus momentos donde se despide de su gente y queremos pedir el consuelo y fortaleza. Samuel Salinas lo han deportado de Estados Unidos con su esposa y sus tres niños. Y el mayor de ellos tiene síndrome de Down. Oremos por ese hogar que nos permita ser obedientes a las leyes de la salud en medio de esta gran pandemia para que Dios manifieste su gloria. También Minerva Jiménez nos da gracias por sus oraciones y pide que el Espíritu Santo toque los corazones de sus hijos y de sus nietos. Carlos, hemos estado orando por ti, Carlos. Y Dios ha hecho el milagro porque ha estado nuevamente platicando con su esposa porque tenían rotas sus relaciones. Pero Dios obra maravillas. Norma Blanca nos pide orar por Emilio Calderón Gala y también Adolfo Fabiola Galán. Ellos están padeciendo de COVID. Vamos a orar por esta familia. Elena López. ¿Se acuerdan ustedes que oramos por Elena López por su examen? Quiero decirles que ella está dando gracias a Dios a través de este programa porque pasó su examen profesional por decisión unánime con un 100 de calificaciones para gloria y honra de Dios. Mara nos pide que oremos por Esmeralda Méndez allá en Cancún porque tienen COVID y está grave. Tuvo que nacer ayer su bebecita, pues ella está muy mal. Unámonos en oración. Ella es maestra de música. Vamos a estar orando por Esmeralda Méndez. Leti Paz pide oración por su hija. Alda Jiménez, oración por Aurora Gurría. Está muy delicada en el Hospital Militar de la Ciudad de México. También piden oración por toda la familia Álvarez Pérez nuevamente. Sandra Sánchez pidió por su hermano Antonio una situación muy delicada, imposible para el ser humano. Pero ella está dando gracias a Dios porque Dios ha quitado todo ese mal de su hermano, dado que lo acusaban, lo acusaban legalmente de un crimen que no cometió. Pero Dios en su infinita gracia lo ha librado. Así que, queridos, Dios es grande. Raquel Vidal Rafael pide que oren por sus hijos Felipe y Saúl. También Mari Loera pide oración por Daniel Álvarez nuevamente. Por la salud de Levi Esparza, por Misael Pedraza, alabanzas, porque Dios siempre contesta. Se agrada mucho cuando alabamos. Es un lenguaje de amor supremo a nuestro Dios. Dalila pide que oremos por la familia Ortega, por papás de Amparito Ortega. Vamos a estar orando por tus papás, Amparito, y vamos a pedir que todos ustedes, por favor, inclinen su rostro donde estés en casita. Vamos a unirnos en oración. Juan José, ¿puedes orar, por favor, por todos los pedidos de oración? Claro, como no, con todo gusto. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Cuántas gracias te damos, Señor, porque sabemos que todo el poder del universo centrado, Señor, en tu trono, en tu persona, está dispuesto para nosotros y a una distancia de la oración. Amén. Es decir, con tan solo elevar a ti, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, tu oído misericordioso está atento para escucharnos, para socorrernos, para ayudarnos, para extender tu gracia sobre nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque la adoración no está centrada en nosotros. Algunos de nosotros nos sentimos tristes por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras fallas. Pero, Señor, ayúdanos a pensar y a creer que la alabanza, la adoración está centrada solamente en ti. Por lo tanto, pensando en ti, que nosotros podamos elevar nuestras voces, nuestras súplicas, nuestra alabanza hasta el trono de tu gracia. Amén. Queremos poner en tus manos todas estas peticiones que han sido leídas por los enfermos, por aquellas personas en cuyas familias hay alguna situación difícil, por todas las necesidades, Señor, que han sido expresadas. Pero también pedimos, oh Padre, tú que conoces la voz de cada corazón, suplico que por todos aquellos que están siguiendo este programa, puedas escuchar esas voces silenciosas de los corazones que se elevan ante ti, rogando por alguna situación particular, ya sea económica, de trabajo, ya sea un asunto moral, los hijos. Señor, Señor, pedimos que todas esas peticiones puedan ser escuchadas por ti y también, Señor, conforme a tu promesa, responderlas para bendición de cada uno y para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias por esta conferencia bíblica. Pedimos que la sigas conduciendo hasta el final para que podamos nosotros aprender a adorarte de una manera más conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ti, para que nuestra vida pueda ser transformada conforme a tu plan y entonces que cada uno de nosotros podamos ser voceros, luces, que testifiquemos por tu amor, por tu grandeza, por todo lo bueno que eres con nosotros. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Despídenos en esta noche, pero nunca de tu presencia y bendice a cada corazón y a cada familia que ha seguido este programa. Lo ruego y suplico en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro amante salvador. Amén. 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 Muchísimas gracias, Juan José. A la orden, gracias a ti. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Recuerden que hay un versículo que trae un mandamiento y les desafío a que descubran las promesas tan grandes de este mandamiento. Lo descubrirán en Deuteronomio 6, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Descubran en Deuteronomio 6 cuáles son las promesas al cumplir este mandato. Y verás que la gloria de Dios brillará en ti. Y recuerden que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.